El sector del automóvil representa el 10% del PIB español y la cifra crece hasta el 19% si hablamos de exportaciones. Además, España es el segundo fabricante europeo y, dependiendo del año, el séptimo u octavo en el ranking mundial. Son datos que revelan la importancia de la industria automovilística para nuestro país. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Qué o quiénes impulsaron la industria española proyectándola al mundo? Podríamos hablar de hispano-suiza, de Lini, de Seat o de personajes tan singulares como Eduardo Barreiros, que, nacido en un pequeño pueblo de Orense, este año cumpliría 100 años. El empresario español que había ayudado a su padre en la línea de autobuses familiar sentía una gran pasión por la mecánica. Después de dedicarse a la construcción realizando obras públicas, abrió su taller mecánico en Galicia, allá por el año 1947. Junto a un grupo de amigos consiguió un par de años más tarde pasar motores gasolina a diésel, en lo que fue el inicio de una gran aventura. Eran tiempos difíciles, donde la gasolina escaseaba y su precio era muy elevado. Por eso surgió la idea de transformar motores de gasolina en unos más eficientes, más baratos de mantener y alimentados por un combustible de menor coste. Una oportunidad que le llevó a trasladarse años más tarde a Madrid, donde levantó la que, por aquel entonces, fue la fábrica más grande de nuestro país, la de Villaverde. Don Eduardo, estos señores son los visitantes que usted quería saludar. Sí, y deseo agradecerles el que hayan venido. Confío en que estarán complacidos por lo que han visto. Supongo que sí. Inicialmente contaba con una superficie de 20.000 metros cuadrados y con el tiempo se fue ampliando hasta los 2 millones. Allí lucía con orgullo el nombre de Barreiros Diesel, compañía que fundó junto a su hermano en 1954. A la entrada, fíjense en el lema que preside la planta. Primero, calidad. Barreiros tenía clara su intención. Construir motores de calidad y también camiones, tractores, autobuses e incluso coches que fueran capaces de superar las pruebas más duras y exigentes. Un claro ejemplo fue El Abuelo, uno de sus proyectos más ambiciosos para un camión militar. Su imponente estética dejaba clara sus intenciones. Poder rodar por cualquier terreno con la fiabilidad de sus motores. Gracias a él consiguió entrar en un concurso por el que se comprometía a entregar 300 unidades al ejército portugués, constituyendo uno de sus mayores éxitos comerciales. Qué gran serenidad, ¿verdad? Este es uno de los pocos momentos tranquilos de nuestra fábrica. Por eso, a veces antes de irme a casa, me gusta dar un paseo echando un vistazo a las unidades recién terminadas. Porque esto que están viendo es la producción de hoy. Había logrado crear la fábrica nacional más importante y una de las más significativas de Europa. Sus productos no se quedaban dentro de nuestras fronteras, sino que iban más allá. Las exportaciones llegaron a más de 25 países diferentes. Para tan exitosos resultados, contó también con la ayuda de Chrysler. La firma norteamericana vio en Eduardo Barreiros un distribuidor perfecto. Contaba con un poder industrial muy fuerte, además de muchos puntos de venta. Y el empresario español cerró con ellos un acuerdo por el que fabricaría el Dodge Dart y más tarde el Dodge 3700 GT. Dos grandes berlinas de lujo made in Spain. En aquella época Barreiros ya fabricaba tractores y, al poco tiempo, sumaría a la línea de producción los populares Simca 1000. Pero los resultados no fueron los esperados. Y tuvo que marcharse forzosamente de su propia compañía al comprar Chrysler todo el accionariado. Barreiros se vio obligado a dejar de lado la automoción y dedicó su ingenio a la agricultura y la construcción. A principios de los años 80, cuando Eduardo Barreiros podía volver a la industria sin ningún impedimento legal por parte de Chrysler, con quien había firmado una cláusula que le obligaba a estar fuera del sector automovilístico durante una década, ganó un concurso en Cuba. Allí reconvirtió su industria con la fabricación de nuevos motores y, tras varios años de éxito y reconocimiento, fallecía en la Habana el 19 de febrero de 1992. El legado que ha dejado Eduardo Barreiros en nuestra industria del automóvil es muy grande. No sólo mostró el camino para fabricar motores diésel de calidad, al perseguir sus sueños, sino que su iniciativa empresarial sirvió para asentar la industria automovilística y participar activamente en la motorización de nuestro país a todos los niveles. Una historia llena de épica que sigue viva en el Museo de la Fundación que lleva su nombre, situado en Valdemorillo, cerca de Madrid. Un lugar donde descansan las creaciones más significativas del empresario español que representan su legado a la industria en general y al sector del automóvil de nuestro país en particular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!